El eterno dilema de la televisión, de cómo entretener e informar a la vez, parecería ya haber sido resuelto por Natalia Echeverría. Y es que con su proyecto de comunicación para la felicidad, a través del programa El Ladrón de Cerebros de Ecuador, parece haberlo logrado. Hay que destacar que este programa tiene el contenido que se podría comparar con cualquier programa de la BBC o de Discovery Science. La misma calidad en investigación. Lo bueno de este programa es que nos muestra los paisajes de Ecuador. Entonces los ecuatorianos se van a sentir identificados con esos científicos y con las áreas naturales del Ecuador. El proyecto, que ya está materializado y que saldrá al aire por primera vez este viernes 17 de junio, promete, a través de la divulgación científica, hacer que desde el más pequeño de la familia se interese por la ciencia. Lo que nosotros buscamos con el programa es tener ecuatorianos informados. Sabemos que el conocimiento es parte fundamental para tener ciudadanos más felices, ya que a través del conocimiento que ellos pueden captar, pueden gestionar mejor su vida cotidiana. La primera temporada tendrá un contenido de 13 capítulos en los que se explorará el Ecuador de la mano de sus científicos. Donde mostramos los paisajes de Ecuador, que es una de las riquezas que tiene el país, aparte de toda la riqueza intelectual con la que cuenta. Entonces este programa sale en la red EDUCA en todos los canales a nivel nacional todos los viernes. No se pierde entonces El ladrón de cerebros de Ecuador, una serie que promete democratizar la pantalla y combinar el entretenimiento con la educación. ¡Gracias!